Presidente, usted va a dejar un país sumido en la violencia. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió al periodista Jorge Ramos por las cifras de homicidios. Desde que usted llegó al poder, ha habido más de 166 mil muertos, 4 mil 892 feminicidios, 43 periodistas, señor presidente. En su gobierno han muerto 166 mil, más que con Peña Nieto, más que con Felipe Calderón. Yo respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto y tengo otros datos. Tú debes saber que no hay texto sin contexto. Aquí, Jorge, para periodismo de investigación, ¿por qué? Si en el 2006 habían 10 mil 452 homicidios, ¿qué lleva a Calderón a declarar la guerra? Es altísimo lo que ha pasado con nosotros, pero mira cómo estaba debajo. Aquí entra Calderón y lo sube 200 por ciento y declara la guerra. Aquí, cuando estaban ustedes callados, Peña baja y vuelve otra vez a subir. Lo señalo, porque a ti no te parece, y yo no coincido contigo, ni con los que piensan como tú, de que todo se resuelve con balazos. Nosotros llegamos aquí. Mira este incremento, 59 por ciento de incremento. Nos costó muchísimo, pues aquí está. Prácticamente se mantuvo igual dos años, hasta el tercero empezó a bajar. Y aquí estamos. Y ahora, en el 23, ya tenemos una disminución. ¿De cuándo llegamos? Un 20 por ciento. Tú a mí no me vas a conceder nada, porque me vas a querer poner aquí en el… Nuestro trabajo es cuestionar, nuestro trabajo es hacer preguntas. Estás acostumbrado a eso, a poner a los que no tienen autoridad moral en el banquillo de los acusados. Aquí no. O sea, tú no los quieres ver, tenemos visiones distintas. Entonces, te lo estoy explicando, cómo no va a haber resultado. Si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver. Así que te diría que me canso ganso. Ya no me va a alcanzar el tiempo, porque me faltan ocho meses. Pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes que no se atendía, con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver.